hola amigos como están les saluda C.Pérez de Sao aquí nos vamos a Taputla de Guerrero Oaxaca vamos a visitar el mercado es un día domingo en la mañana así que hay tiempo para ir a chequear el mercado voy a buscar algunas hamacas y también una piedra de afilar para el abuelito que anda necesitaba una piedra de afilar para sus machetes para chaponar la pastura bueno espero que les guste este vídeo vamos a recorrer este hermoso pueblo de la Mixteca Oaxaqueña Putla de Guerrero Oaxaca queda cerca de mi pueblo de San Antonio Cotlán municipio de Cagahuatepec como dos horas de aquí en dos horas dos horas y media bueno espero que les guste el vídeo y nos vemos el próximo vídeo hasta luego chao y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.